Gracias a todos por estar atendiendo este Aplaudo Developer Conference, esta primera edición. Yo les voy a hablar un poco sobre la magia del Dependency Injection en Angular, y esto va a ser más que todo una breve introducción al Dependency Injection y cómo es que Angular implementa todo este sistema. Como bien decían, soy Kevin García, mi especialidad es Angular, y estas son mis redes sociales. Me pueden buscar si tienen alguna pregunta o comentario después de la conferencia. Lo que vamos a tocar es lo siguiente. Primero vamos a saber qué es Dependency Injection, cómo Angular implementa todo este sistema de Dependency Injection, algunos tips que nos da ya el framework de Angular con el Dependency Injection, y un ejemplo de cómo se implementa este. Pero primero, para poder entender qué es el Dependency Injection, necesito saber qué es una dependencia. Entonces, para poder conocer qué es una dependencia, tengo que ver el enfoque orientado a objetos y saber que cuando yo tengo una clase A y tengo una clase B, cada vez que la clase A llama a un método de la clase B, esto es una dependencia. Entonces, como nuestras aplicaciones, nuestros componentes, ya que son clases, no pueden vivir aislados de todo el sistema, deben de interrelacionarse con otras clases, y todo esto es una dependencia. Pero, dentro de mis componentes, cómo le puedo dar esas dependencias, ya que deben de salir de algún lado. Entonces, yo puedo usar Constructor Based Injection, el cual me permite, por medio de mi constructor, crear objetos que van a proveer esa dependencia a mi clase. También tengo la forma del Setter Injection, pero este, como se hace un poco más de código, se hace un poco más complicado realizarlo. Tomando como referencia el primero, el Constructor Based Injection, nosotros podemos observar ciertos problemas cuando estamos proveyendo esas dependencias. El primero es que cada uno de los componentes que yo voy a utilizar, y cada uno de estos componentes que utiliza una dependencia, voy a tener que crearle una instancia por cada uno. En este caso, si yo tengo varios componentes que usan la clase Out, tendría que crear al menos una instancia por cada uno, para que éste la puedan utilizar. Otro problema es que la clase del componente debe saber cómo instanciar estas clases. Ya que, si nosotros seguimos el Single Responsibility Principle de Solid, el cual me dice que mi clase debe saber hacer una sola cosa y nada más, yo estaría incumpliendo este principio, porque mis clases necesitan saber cómo implementar estas clases. Entonces, se vuelve un poco más complejo el uso de mis dependencias en cada clase. También tengo otro problema, que al ser instanciadas dentro de mis propias clases, estas van a estar fuertemente acopladas. De forma que, si yo quiero cambiar el constructor en alguna clase de alguna dependencia, voy a tener que cambiarlo en todos los componentes o todas las clases que usan esa dependencia. De forma que, el mantenimiento de mis códigos se hace bastante complejo, porque un solo cambio puede hacerme cambiar un montón de código. Entonces, si nosotros tomamos como referencia Solid, y sobre todo la última letra, que es la D, el Dependency Inversion Principle, el cual nos dice que, si nosotros queremos desarrollar sistemas flexibles, tenemos que hacer que estas dependencias hagan referencia a abstracciones y no a concreciones. Esto quiere decir que, cuando yo quiero inyectar una dependencia, solo tengo que hacer referencia a una abstracción como una interfaz, y no crear directamente el objeto dentro de esta dependencia. Esto tiene que venir de forma externa. Entonces, para poder implementar este principio, el Dependency Inversion, necesito hacer uso de un concepto llamado Inversion of Control. El Inversion of Control es la forma en cómo se puede implementar el Dependency Inversion Principle, y este me da tres implementaciones. Una es Eventos, otra es el Dependency Injection, y la otra es el Delegate. Nosotros solo vamos a ver el Dependency Injection, porque es el concepto que utiliza Angular para manejar todas las dependencias, y este me dice que, cuando yo utilizo Inversion of Control, todas mis dependencias van a ser proveídas de una entidad externa. De forma que, si yo, en cualquiera de mis clases o elementos que utilice esta dependencia, voy a poder inyectar esta dependencia por medio de una interfaz, y no directamente creando el objeto dentro de ella. Esto hace que mi código sea débilmente acoplado, de forma que yo podría cambiar cualquier servicio en cualquier lugar, sin afectar la implementación de este en todas las clases que lo usan. También puedo hacer que mi código sea mucho más fácil de probar, ya que todo va a estar aislado, de forma que yo puedo hacer las pruebas unitarias de cualquier dependencia, así como de mis componentes, por separado. Y aparte, puedo reutilizar todas estas dependencias. Entonces, hablando un poco de la arquitectura de Angular, la arquitectura me provee este sistema bastante complejo, del Dependency Injection, el cual vamos a ver adelante, y cómo está compuesto y cómo podemos reutilizar nosotros. El primer elemento que viene en el Dependency Injection es el Inyector. El Inyector es como un contenedor de datos. Este me almacena todas las dependencias de un nivel específico de mi aplicación, a las cuales yo puedo tener acceso. Este es como que si tuviéramos un diccionario de datos, en el cual la llave es un identificador único de mi dependencia, y el valor es la instancia de mi dependencia. Entonces, nosotros, para poder registrar dependencias dentro de mi Inyector, que es como ese contenedor que les estaba mencionando, yo puedo hacer uso del Injection Token. Ya vamos a ver cómo se implementa, pero hay que recordar eso. Cada aplicación en Angular, cada módulo y cada elemento, ya sea componente, servicio, clase, pipe, cualquier tipo de elemento de Angular posee su propio Inyector. Entonces, también usa un sistema para poder heredar todas estas dependencias, y ya lo vamos a ver adelante. Pero hay que quedarnos con que el Inyector solo es ese contenedor donde yo puedo hacer uso de las dependencias. Y este se crea por cada uno de los elementos. Entonces, para yo proveer un nuevo Provider a ese Inyector, necesito hacer uso del Dependency Provider. El Dependency Provider son los objetos, esos objetos son los que yo guardo en mi Inyector, los cuales van a poder ser utilizados por mi aplicación, o por mis elementos, para poder hacer uso de esa dependencia, esa instancia, o ese valor constante. Para poder registrar un Inyector, yo tengo dos maneras. Bueno, realmente son tres. La primera es haciendo uso de un servicio. Entonces, este, si yo solo le envío, como se muestra en el primer Provider, el SomeService, si yo le envío la clase SomeService, automáticamente creará un token único para este servicio que va a ser compartido por toda mi aplicación. También yo puedo crear un Inyection Token, que es un objeto que hace referencia a un nuevo valor de búsqueda dentro de mi Inyector. Entonces, este Inyection Token es utilizado por el sistema de Inyección de Dependencias para buscar dentro de mi Inyector y dentro de toda la jerarquía de Inyectors el servicio que yo quiero utilizar. Para poder crear estos, como les mencionaba, mediante la creación de un objeto del tipo Inyection Token, en el cual yo le envío, por medio de su tipo dinámico, una interfaz que yo puedo seleccionar ahí como qué es lo que va a almacenar este Provider y el valor en este caso, que es el AppString del AppConfig, puede ser un valor cualquiera, no importa, solo es para uso de desarrollo. Pero, aparte, estos Providers pueden ser muy diferentes. Primero, puedo guardar un arreglo de Providers de un Token específico, utilizando el parámetro Multi. Cuando yo le envío Multi True, le estoy diciendo que voy a almacenar un arreglo de Providers con ese mismo Inyection Token. También puedo almacenar valores estáticos, de forma que yo puedo guardar constantes, como es el caso del AppConfig, donde yo estoy usando el Use Value para almacenar un objeto, y ese objeto va a ser proveído por medio del Inyection Token AppConfig. También yo puedo usar Factories. Un Factory es una función que instancia objetos a partir de ciertas validaciones. Entonces, yo, utilizando un Factory, puedo enviarle ciertas dependencias que van a ser otros servicios que yo tengo en mi propio Inyector para que este determine, respecto a estas dependencias que yo le estoy enviando, cuál es el objeto que me va a regresar para ese Provider específico. También, aunque no es muy utilizado, existe el Use Existing. Este Provider me permite crear un nuevo Provider a partir de otro. Es por si en algún dado caso, yo tengo un servicio y quiero crear una instancia totalmente igual, pero quiero crear una nueva instancia. Entonces, para poder crear esa nueva instancia dentro del Scope de mi Inyector, es necesario usar el Use Existing. Por lo general, como no manejamos todas las dependencias, como que si fueran Singletons, no es necesario. Por eso, en muy pocos casos se utiliza realmente. Al menos yo no he encontrado el uso. Entonces, ya tenemos quién los contiene, ya tenemos cómo se registran. Ahora vamos a ver cómo utilizarlos. O cómo inyectarlos, utilizarlos entre sí. Entonces, existe el decorador Inyectable. El Inyectable me permite, o es más bien, le dice a cualquier clase que esa clase es una dependencia y esta puede ser utilizada por otro servicio o otra dependencia. En este caso, yo tengo un Useful Service que, al yo agregarle el decorador Inyectable, le estoy diciendo que este puede ser utilizado como dependencia en cualquier otro servicio, como en este caso el Needs Service, que lo usa como una dependencia. Aparte de esto, yo puedo tener ciertas alternativas como el Tree Shaking, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero es más que todo para definir dónde o en qué inyector se va a situar el provider que estoy creando. Entonces, yo le puedo definir directamente eso desde el Inyectable para que vaya a situarse, ya sea en un módulo específico o a nivel de plataforma, si lo deseo. Bueno, como les dije, ya tenemos que, tenemos el Inyectable como contenedor, tenemos los Providers que me sirven para poder agregar dependencias a ese contenedor, tenemos el Inyectable que me dice que me marca cada uno de sus servicios como una dependencia que puede ser proveído por medio de mi sistema de dependencias, pero también tenemos el Hierarchical Inyectors. El Hierarchical Inyectors es un concepto que me dice que cada uno de estos Inyectors está relacionado entre sí. De forma que cuando yo tengo un árbol de Inyectors, en este caso se crea siempre con cada aplicación, siempre en cada aplicación de Angular vamos a tener un Root Injector. Este Root Injector se crea cuando se gustrapea la aplicación y está a nivel del AppModule. Arriba de él se encuentra el Platform que es otro Módulo Injector el cual registra todos esos servicios del navegador que pueden ser accedidos por toda mi aplicación. Y arriba de este como último Injector como recuerden esta es una jerarquía. Entonces cada vez va arriba cada Injector tiene un padre y el padre superior de todos es el Null Injector que si a este no se usa un decorador llamado Optional este me va a tirar un error de Not Found que puede ser prevenido con algo que vamos a ver más adelante que son los operadores de son los operadores de los Injectors. Entonces aquí hay algo que tenemos que mencionar cuando nosotros utilizamos el Platform Injector este es compartido por todo mi navegador tiene como hijo el Root Injector y este va a tener todas las dependencias de todos los Eager Modules que se importen dentro del Root Injector por si en dado caso sucediera que yo tengo mi AppModule y aparte creo un módulo de Layout digamos entonces yo importo directamente el módulo Layout en el AppModule todas las dependencias proveídas en ese módulo Layout van a ser accedidas a nivel del RootModule por lo que todo es como que si estuvieramos haciendo un Fluttering de todas esas dependencias y todos los módulos importados dentro del RootModule van a tener acceso a todas esas dependencias pero que pasa con los Layout Modules los Layout Modules a diferencia de los Eager Modules simplemente crean un nuevo árbol de dependencias y este árbol de dependencias tiene como padre el Root Injector esto quiere decir que todos los providers que se creen en el Injector del Layout Modules no van a poder ser accedidos por todos los otros módulos de la aplicación solo se van a quedar en el Scope de ese Layout Modules entonces ahora que ya sabemos como es que funciona el Módulo Injector Tree hay otro árbol que también tenemos que saber como funciona y es el Element Injector Tree ya que a diferencia del Módulo Injector Tree el Element Injector Tree se genera por cada uno de los elementos a diferencia de los módulos cada uno de los elementos crea su propio Injector como decía antes entonces cada hijo de cada componente tiene como padre el Injector del componente del componente padre y así va es como como que si fuera en cascada el padre tiene todos los providers y este le pasa los providers al hijo pero el último hijo solo va a tener acceso a sus propios providers y a todos y a todos los demás providers pero los propios providers del último hijo no van a poder ser accedidos por el provider del padre porque no es ese scope entonces este a diferencia del Módulo Injector no hace un flattering sino que hace el flattering de forma de cascada en el que el último tiene acceso a todos los demás pero el padre solo tiene acceso a los propios de él entonces cuando nosotros queremos utilizar o inyectar cierta dependencia en cualquier componente nosotros tenemos que usar el constructor al cual le enviamos la interfaz que queremos inyectarle y este crea en su propio Injector esa dependencia si es que no existe antes es como les decía si ya existe el Injector va a retornar la instancia que ya existe para no crear un nuevo objeto entonces cuando si después digamos el My Component viene y no encuentra la dependencia que está buscando dentro del árbol del Element Injectors entonces va a pasar al Módulo Injector y es donde ya se aplica todo lo que habíamos dicho antes que respecto al Módulo donde está el Módulo hace el flattering y le expone todos esos Providers que están a nivel de Módulo para que sean accedidos por el componente si es que este no lo encuentra en toda esa búsqueda que hace para arriba aparte de eso hay unos operadores llamados operadores de resolución o modificadores de resolución los cuales me dicen o me ayudan más que todo a configurar cómo cómo el Element Injector Tree va a ir a buscar todas estas dependencias a lo largo de todo el árbol de forma que digamos que yo no quiero que se vaya al Módulo Injector podría poner en el 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 que está arriba le pongo el host para que este no pase al Módulo Injector así también que si si yo quiero inyectar una dependencia solo en un componente y si no existe en ese componente no necesito o no quiero que vaya a buscarla a otros lados le puedo poner surf y le pongo también optional para que este si no le encuentra retorne nul y no tiene un error de ejecución entonces ahora sabiendo cómo trabaja estos dos árboles de Injectors entonces podemos tener como un conocimiento un poco más claro de cómo es que cuando yo estoy proveyendo cierto servicio en cualquier componente y cómo este va a ir a buscarlo y si no lo encuentra se pasa al Módulo y así y y por eso es que a veces me dicen service not found o service not provided porque no está proveído en ninguno de los inyectors padres de mi componente pero este es un tip que les quiero dejar con respecto a la inyección de dependencias y es el 3shakeable Injection Tokens como sabemos y como hemos estado hoy estamos viendo todos los inyectors se deben de proveer cada una de las dependencias se debe de proveer en el módulo de forma en el parámetro de los providers y este va a ser solo un arreglo de todos los providers que yo quiero proveer para toda la aplicación pero hay todos los hijos pero que pasa cuando yo lo defino en los módulos estos automáticamente van a importar esa clase van a crear siempre siempre van a cargar el código en el bundle general que genere Angular cuando vamos a producción pero si yo uso el 3shakeable Injection Token este me permite que si en algún momento un servicio no es utilizado por ese módulo simplemente lo descarta y elimine ese código muerto que no se va a utilizar en mi aplicación entonces para poder definir estos 3shakeable Injection Token que es como una nueva manera de cómo definir los inyectors desde Angular 9 yo puedo crear un Injection Token y utilizo la utilizo la propiedad Provided In para poder definir a qué nivel se va a se va a establecer mi mi dependencia en ese árbol de Injectors entonces yo puedo definir el root que hace referencia en mi root Injector el any que lo que hace es si no encuentra algún módulo que lo utilice solo lo descarta el platform que es a nivel de pantalla a nivel de pestaña de navegador que este platform es compartido por todas las aplicaciones dentro de mi vista de mi navegador o un módulo específico como puede ser el caso del módulo A que es un lazy módulo o puede ser un eager módulo pero como sabemos que si yo lo pongo en el eager módulo automáticamente se va a proveer a nivel root entonces yo puedo agregar los inyectors de esta manera y de esta forma si Angular determina que no se está utilizando en cualquier módulo aunque esté proveído en él simplemente lo elimina y no va a ir en el bundle final de igual forma podemos hacer con las clases por defecto Angular me agrega el provide the root porque de esta forma de esta forma yo estoy haciendo el tree shakable injection token entonces es una mejor práctica para poder proveer todas estas dependencias entonces les voy a mostrar una pequeña demo de cómo poder utilizar dependency injection de forma que yo tengo un dynamic section módulo y este módulo me va a cambiar una sección a la cual le voy a enviar un token y este token va a almacenar una vista y esta vista al cambiarla por medio de un stream de datos que en este caso es un behavior subject va a cambiar el contenido de esa vista todo este código lo van a poder encontrar en el repositorio y vamos a ver la parte del código primero vamos a ver cómo es que funciona esta es la parte que yo quiero modificar si podemos observar este mi componente solo se encuentra en este scope entonces si yo quiero modificar la parte de la barra superior no tengo acceso a ella por lo que yo estoy utilizando dependency injection para cambiarla de forma que cada vez que cambie de sección el componente le va a decir a esta parte de acá que es lo que debe renderizar entonces la implementación es bastante sencilla solo son dos directivas una del contenedor que se va a situar a nivel de layout y una de la sección en sí que va a ser una directiva estructural para poder cambiar la vista de ese contenido entonces en cada una de ellas hago referencia al inyector entonces con el inyector yo puedo obtener el token del contenedor para poder guardarlo en un subject que va a cambiar con respecto al tiempo entonces y con respecto a mi contenido yo tengo un inyector que yo siempre hago referencia al inyector al cual siempre le envío el el container token y respecto al valor de este cuando este cambie le voy a decir a mi vista como ya que estoy utilizando una estructura una directiva estructural esta tiene acceso a modificar la estructura del html de mi aplicación entonces le hago referencia a ese token y creo esa o modifico la vista de este enviándole el valor que tiene el inyector en ese momento el provider en ese momento si quieren y tienen más dudas sobre este me las pueden hacer ya por twitter o github y yo yo se las muestro yo se las respondo por el tiempo creo que también le voy a dejar un poco los links de donde pueden investigar un poco más si es que les surgió la curiosidad de adentrarse más en este mundo del dependency injection y eso sería todo de mi parte me pueden buscar como christop en linkedin o en github y en twitter por si tienen más dudas creo que ahí van a quedar algunas dudas entonces me las hacen llegar un beso un beso un beso y un beso ¡Gracias!